El Colegio de México y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios presentan trayectorias en interpretación, traducción y traductología. Bienvenidos. Es un placer compartir con ustedes la serie trayectorias en interpretación, traducción y traductología, en la que estudiantes, egresados y profesores de la maestría en traducción del Colegio de México, así como otros especialistas en estudios de traducción e interpretación, presentan las trayectorias de aquellas personas que, desde distintos ámbitos y temporalidades, han contribuido al estudio o a la práctica de la traducción y la interpretación en México. Soy Tana Hernández, profesora investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En la primera temporada escucharemos, en la voz de los estudiantes de la promoción 2022-2024 y de algunos de sus entrevistados, siete trayectorias muy diversas. Como podrán escucharlo en las emisiones, estas corresponden a traductoras, intelectuales, académicas, periodistas o escritoras, para quienes la traducción estuvo o está asociada a un proyecto de investigación, a la difusión de un proyecto ideológico, al reconocimiento de autores y literaturas, o a la legitimación y reconocimiento de otras lenguas, en este caso, las lenguas originarias mexicanas y sus hablantes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Me da mucho gusto presentarles la biografía de Eduardo Molina Ibedia. Soy Mariana Lisbeth Calvario Solís, estudiante de la promoción 2022-2024 de la maestría en traducción del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Gracias por acompañarme. Eduardo Lucio Molina Ibedia fue un periodista y poeta bonaerense, además de traductor de textos periodísticos y de las áreas de sociología, política y psicología. Nació el 28 de junio de 1939 y, en 1977, se exilió en México junto con su esposa e hijos, obligado por la violencia política en Argentina durante el proceso de reorganización nacional. Su padre, Mario Molina Ibedia, fue arquitecto y su madre, Laura Bastianini, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Molina Ibedia siguió los pasos de su madre y empezó sus estudios literarios en la misma facultad. Su trayectoria profesional, precipitada por la llegada de su primer hijo y el matrimonio con la periodista y lingüista Eva Grosser Lerner, antes de terminar sus estudios universitarios, se vio marcada por la reapertura cultural de Argentina tras la caída del peronismo en 1955, así como por la subsecuente explosión del periodismo gráfico e internacional en Argentina. A partir de la década de los 50, en el país empezó a conformarse un nuevo público, cuyo ámbito de lectura se ampliaba constantemente por medio de nuevas editoriales, nuevos semanarios y numerosos periódicos ideológicos, políticos y literarios, además de revistas extranjeras provenientes de Francia, Estados Unidos, Italia y Alemania, entre otros países. Este es el contexto en el que Molina Ibedia empezó su carrera periodística en 1958 como redactor para El Territorio, diario de la provincia del Chaco en la ciudad de Resistencia. Posteriormente, en 1960, se desempeñó como colaborador de noticias gráficas en Buenos Aires. En 1963, fue nombrado jefe de redacción de la sede de la agencia de noticias italiana ANSA para Hispanoamérica, ubicada en la capital argentina. Entre 1965 y 1970, fue corresponsal en Buenos Aires de la agencia periodística cubana Prensa Latina. En 1967, se convirtió en colaborador de La Razón de Buenos Aires y, a partir de 1968, fungió como redactor en el Semanario Siete Días. Al año siguiente, se desempeñó como jefe de una de las secciones del Semanario Primera Plana, fundado por Jacobo Timerman y Victorio Dalenogare en 1962. En esa época, también fue miembro de las Fuerzas Argentinas de Liberación. Desde 1971 y hasta 1976, formó parte del equipo directivo del diario La Opinión de Buenos Aires, también fundado por Timerman, como responsable de la sección de Información Internacional. Hacia el final de este periodo, un 6 de abril de 1976, Molina Ibedia fue secuestrado por un grupo de hombres armados. Él fue uno entre los muchos periodistas, varios de ellos colegas redactores de la opinión e intelectuales argentinos privados de su libertad tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 e instauración de la dictadura del proceso de reorganización nacional. Los ataques a las oficinas y miembros de la redacción, así como los repetidos secuestros de Molina Ibedia, que culminarían en su encarcelamiento, fueron consecuencia de los años de campañas periodísticas organizadas por Timerman contra el gobierno de López Rega. Al cabo de un año, Molina Ibedia recuperó su libertad y, tras una estancia de tres meses en Brasil, llegó a México junto con su familia el 26 de junio de 1977. Una vez lejos de la dictadura, trabajó como corrector en la editorial Nueva Imagen, donde sucedería a Felipe Garrido como gerente de producción. Entre sus responsabilidades estaban coordinar encargos de traducción y corrección de estilo, la comunicación esporádica con algunos autores y la relación con imprentas. También fue director de la revista Pasaporte 2000, publicada por la editorial Geografía Universal y corresponsal en México para la agencia internacional de noticias Interpress Service, para la cual a veces traducía artículos del italiano. Durante la década de 1980, se desempeñó como traductor y editor en jefe para Le Monde Diplomatique en español, que llegó a la Ciudad de México en 1979 y sería distribuido en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Según él mismo Molina Ibedia, su trabajo como traductor periodístico se desarrollaba desde su domicilio en la Villa Olímpica. Tenía Le Monde Diplomatique, papel y máquina de escribir Olivetti. Esa era la infraestructura de Le Monde Diplomatique. Fuera del ámbito periodístico, desarrolló su faceta como traductor en las editoriales Siglo XXI y Trillas, gracias al contacto de colegas argentinos como Jorge El Negro Tula y Felipe Garrido. A la par de su trabajo como traductor, continuó su desempeño como periodista con artículos y columnas para El Día, Uno Más Uno, Excélsior, La Jornada, Primera Plana y Topodrilo, entre otras publicaciones. Sus lenguas de trabajo eran el italiano, el portugués, que estudió en el Instituto Brasileño Argentino, y principalmente el francés, al que estuvo expuesto desde la secundaria. Para Siglo XXI tradujo libros de las eras de lingüística y teoría literaria, sociología, filosofía y psicología de autores como Roland Barthes, Alain Badiou y François Rastier. Como autor, publicó la antología Cuentos de Novela en 1995 con la editorial Miscoatl, de la que fue fundador y miembro del Consejo Directivo. En 1998 se integró como asesor literario para el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México. Fue también parte del grupo Cultural Floricanto, en cuya editorial publicó el poemario Río Mar Adentro. En un homenaje póstumo, la poeta e historiadora Elia Espinosa, miembro de Floricanto, resaltó las dimensiones del escritor como hombre y creador, acompañado por la majestad añorante del exilio y la plenitud del ser político y artístico. En 2011, Bolina Ibedia coeditó y tradujo algunos de los poemas compilados en La Poesía del Encuentro, Asamblea de Lenguas en el Bicentenario, proyecto literario que surgió del Encuentro Hispanoamericano de Poesía de 2009. Se desempeñó como jurado del Premio Alfonso X de Traducción Literaria en 1983 y del Premio Interamericano de Poesía Navachiste en 2003. En el marco de la Feria de las Culturas Amigas de la Ciudad de México en 2009, dictó la conferencia Los Ámbitos Trasumantes de Raúl González Tuñón e hizo lectura de los cuentos y poemas de sus dos libros. Eduardo Molina Ibedia falleció en Buenos Aires, donde presentaba una reedición de su poemario el 18 de septiembre de 2012. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.